Buenas noches, ¿es verdad que hay un programa donde tenemos un familiar fuera que nos puede apadinar desde Colombia? Sí, Liliana Salinas, en marzo de este año, el 24 de marzo exactamente, vino Biden a Canadá y con el primer ministro determinaron que iba a haber un convenio entre las dos fronteras. ¿Por qué? Porque muchas personas, Liliana, venían y llegaban a Canadá y entraban por un camino que se llamaba Roxham. Técnicamente, si tocaba suelo canadiense, señor, pido protección. Y no había vuelta atrás. Como eso ya había sido una pasera de 100 mil por día, entonces dijeron, uy, esto nunca va a acabar. Y dijeron, ahora no, ahora el que entre al menos debe de entrar si tiene un familiar. En marzo dijo el gobierno, vamos a dar 15 mil cupos para que vengan de manera legal hasta Canadá. La mayoría vienen escapando de la violencia y quieren trabajar. Vénganse para que a Canadá puedan hacerlo. En esa situación, por el momento, vamos a comenzar con 11 mil. ¿A quién vamos a privilegiar? A los que tienen familiares.